Hola que tal seguidores, antes que nada muy buenas tardes en esta ocasión vamos a presentarles mostrarles la temática de cómo transformar unos zapatos de color café claro a un vino oscurito, vamos a hacer algo chido, algo bello para el camello para que ustedes vean que carajo el ajo, hacemos puras maravillas aquí así que ya saben estamos ubicados en lo que es avenida eje central Lázaro Cárdenas con esquina X4, XOLA y los horarios es de lunes a viernes de 8 y media de 8 y media hasta las 6 de la tarde y sábados de 9 a 4, bueno vamos a empezar porque si no ustedes se van a aburrir seguidores vamos a utilizar esto que es se llama removedor esto nos va a ayudar a desmancharlo miren ahorita van a ver miren ya vieron como si rápidamente lo empezamos a desmanchar porque si no si nomás montamos lo que es el color pues este no nos va a agarrar así que tenemos que abrir el poro para que nos quede de ufas pelufas y así el cliente se vaya bien contento y nos recomiende vayan a con aquel carnal que ese carnal se la sabe de todas todas para el país desde donde nos están viendo saludos para todos todos todas todas aquí estamos y no nos vamos por lo que se preguntan en que país estamos estamos en la bella y hermosa ciudad de méxico no nos está quedando ahorita van a ver y esto lo vamos a hacer con líquido ahora sí que con tintas tintas especiales para lo que es este calzado no vamos a utilizar nada de pintura vamos a utilizar tintas pero ya con sus adhesivos para que quede de ufas y su pelufas pelufas y se vea más natural el color que no se vea como pintado bueno seguidores vamos a quitarle el quitarlo del hombre invisible porque en la parte del talón no alcanzamos a ver muy bien ya para que ahorita alcancemos a ver chingo y así nos queda el trabajo de carajola bueno seguidores vamos a empezar vamos a echarle aquí lo que es nuestra tinta más que nada para que nos de la tonalidad en color vino vamos a empezar primero a darle el color vino y después aclaro seguidores nos pidió el cliente que los quiere un vino pegándole al negrito para que no después se pongan al pedo que nada que nada aquí hacemos lo que el cliente dice y así este nos evitamos cualquier este problema no así ahora si vamos a empezarle a darle duro y macizo miren vamos a hacerlos en vino oscuro eh seguidores vino oscuro vino oscuro magazo haz tu magia porque si no este se enoja el cliente contigo vamos a hacerlos un vino oscuro ahí hay carajo el ajo ahora si que hay que darle duro contra el muro carnal si miren recuerda que este trabajo solamente lo hago yo carnal no te vayas a ir con la finta de que hay otros y a lo mejor la riegan eh por eso ponte chingón bueno seguidores vamos a empezar a cepillar vamos a empezarle a darle el tono que realmente el cliente nos pidió poco a poco vamos agarrando la tonalidad en vino ya vieron ahorita le vamos a pasar un poco de crema para que agarre completamente el tono y después ya empezamos a hacer el tono que el nos pidió que es vino oscuro vamos a aplicarle la crema carnalito señor aclaro seguidores esto es nada mas para lo que estamos haciendo es fondear eh todavía no estamos a punto de terminar nada mas estamos fondeando porque ahorita lo vamos a hacer mas oscuro si a lo mejor tu dices no pero asi dejalo asi ya quedaron chidos pues si carnal pero el cliente los quiere mas oscuros y nosotros aqui hacemos lo que el cliente nos dice bueno seguidores pues miren estamos este terminando ya de dar pero vean suscribanse no se pierdan los videos porque proximamente vamos a darle una manita de gato estos son los de baila mi rey este carnal nos confirma de que o nos comenta que es sal cero para pulir el piso yo voy pero seguidores ya le estamos dando otra manita ahorita ya después de esta pasamos otra vez a crema y ya por ultimo le vamos a dar ya el toque final que es oscurecer un poco mas nuestro color para que ya nos de pues el toque el color que quiere el carnalito aquel que nos los trajo porque como les comento seguidores aqui nosotros hacemos lo que el cliente nos pide no podemos hacer algo que a nosotros nos sea de nuestro agrado porque si no el cliente se va a poner chuki y al rato nos va a querer descontar seguidores miren vamos a ponerle la crema nuevamente miren lo que estamos aplicando es crema carnalitos eh y ahorita vamos a tener que hacer nuestros menjurjes mas que nada para que se haga oscurito eh bueno carnalitos nuevamente cepillamos ya para empezar a hacer el color que realmente nuestro cliente nos pidió ahora si vamos a empezar a hacer esto miren vamos a echarle unas pequeñas gotas de negro ahi esta y ahorita vamos a hacer el experimento seguidores siempre es importante tener algo blanco mas que nada para que ustedes noten el color se ve que es un vino todavía hay que echarle otro poquito de negro para que asi no la vayamos a regar ahi va ahi va ahora vamos a revolverle ahi ahi ahora si ya nos quedo si llegan a notar se ve mas clarito mas oscuro ahi esta ahi esta lo que queríamos lograr carnalitos eh vamos a darle porque este es mole de olla ahi ahi ahora si vamos a oscurecer un poquito mas miren si llegan a notar como ya esta oscureciendo un poquito mas ahi vamos a esperar a que nos seque mientras vamos a hacer la crema la crema tambien lo vamos a hacer un poquito mas oscuro asi que ustedes piquen y califiquen aqui tenemos el medidor este es el que nos va a hacer que no nos pasemos ni nos falte no vamos a aplicarle un poquito mas de un poquitito hay casi nada de vino y ahora le vamos a echar un poquito mas de negro un poquito mas de negro un poquito mas de negro y ahora le vamos y ahora le van la crema ahora pásame los colgos mágicos el vamos a chale bueno seguidores como les comento volvemos a lo que es el cepillado ya que no seco para proceder a ponerle la crema que ya preparamos que nos va a dar el tono un poco oscuro así como ya lo ustedes están notando vamos a dar el tono un poco ahora si vamos a aplicar esta vamos a dar el tono un poco seguidores recuerden que esto es lo que nos ayuda a ahorrarnos el tiempo porque si nos quedamos esperamos a que seque nos vamos a tardar las horas así que mejor hay que adelantarlo esto nos va a ayudar a que seque demasiado rápido y pasamos a lo que es la crema esto es muy importante carnalitos aquí estamos aplicando lo que es grasa negra no podemos aplicar el mismo color porque si no lo vamos a aclarar nuevamente y lo que queremos es que se nos oscurezca bueno carnalitos pues ahora ya estamos aplicando lo que es nuestro brillo máximo recuerden que este es el que nos va a dar el tonalidad para el tono en que sea color perdón el color no sino el brillo nos va a dar un brillo muy intenso si tú eres de los fans eres muy fanático de que te gusta es un brillo muy intenso acá estamos y no nos vamos lo tenemos a la venta por si te interesa bueno lo que estamos haciendo es ya recuperar nuestro brillo y la textura de nuestro calzado recuerden que si no truena pues no es un buen problema esa es la palabra que nos hace famoso en las redes sociales vamos a darle todavía otra untada de grasa para que ya nos quede completamente el trabajo más uniforme bueno seguidores ya no más vamos a darle otra nuevamente la cepillada para que ustedes vean el tremendo cambio pues lo hicimos nuevamente ahí está un color vino yo le llamo como vino quemado carajo el aso carajo el aso porque con el pueblo comentario nosotros aquí hacemos algo chulo algo bello pal camello esperemos que sea de su agrado este video que estamos haciendo compartan suscríbanse porque recuerden que esto nos ayuda bastante para que podamos seguirles mostrando más contenido carnales sería mucho pedir que compartan el video y así todos felices y todos contentos ahí va ya por último es el trapito miren que truene ahí está bueno carajos ya nos interrumpieron los dientes pero ya estamos por terminar estamos en el trapazo y por último le vamos a usar el trapito de microfibra bueno seguidores pues hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado ya nomás estamos dándole una pequeña chineada en la parte del talón pero estos fueron los tremendos resultados que obtuvimos espero que les haya gustado carnalitos carnalitas aportan el video suscríbanse ahí está ahí está para que ustedes vean que si las cosas se pueden y no hacemos montajes ni nada de eso así que muchas gracias por acompañarnos en este video espero que les haya gustado seguidores cuídense mucho que Dios me los bendiga dejen un comentario que les gustó que no les pareció el video que estás haciendo todos sus comentarios son bienvenidos de mi parte sería todo y hasta la próxima y ahí si la ven me la saluda y si la venganza y si la venganza